Bien, en este vídeo vamos a continuar con la sección 4. En la sección 4 de la práctica 5 se trata de comprobar la fiabilidad de los protocolos y para ello lo que vamos a hacer es introducir una tasa de pérdidas en los paquetes en ambos sentidos. ¿Cómo hacemos eso con el programa Marionette? Pues si nos vamos al programa, veis aquí que hay una pestaña que pone defectos y dentro de defectos abrís el apartado del cable y de A, B con M, M2, o sea, desde M1 a M2 tendríamos un tanto por ciento de 15. Podemos pinchar aquí y cambiarlo. Yo he decidido colocar un tanto por ciento diferente a los que os pido en la práctica porque el procedimiento es exactamente igual. Es decir, si entendéis el procedimiento que voy a explicar en este vídeo lo podréis hacer para cualquier tanto por ciento de pérdida. Aquí, como veis, podemos diferenciar entre la tasa de pérdida en un sentido u en otro. Yo le he dado en los dos sentidos una pérdida del 15%. En total haría una pérdida del 30% en el caso, por ejemplo, de un pin, que es lo que vamos a comprobar ahora. Bien, nos vamos a imagen. Lo bajamos en imagen. Vamos a las máquinas. Aquí tenemos la máquina M1. Esto lo cerramos. Aquí, perdón. Vamos a colocarlas como siempre. M1 a la izquierda, M2 a la derecha, para que no me confunda. Y ahora vamos a entrar en las máquinas. Las máquinas inicialmente, en esta práctica, las configuramos. Su ETH0 tiene que estar configurado. Como veis aquí, es correcto. Y la máquina M1, pues debería tener la 192. 168.11, como veis aquí. Bien, vamos a hacer el comando pin, como os he comentado antes. Y voy a ponerle que haga 10. Envíe 10 pines. ¿A dónde? Pues a la máquina 2. Y vamos a ver qué sucede. Bien. Fijaros que hay algún momento en el que tarda más la respuesta. Y en las estadísticas, dice que ha enviado 10 paquetes, ha recibido 5, y hay un 50% de pérdidas. Evidentemente, el tanto por ciento debería ser 30, pero si hemos enviado 10 pines, pues aquí los errores pueden ser grandes. Si enviáramos 1000, el tanto por ciento de pérdida se aproximaría a lo que hemos situado. Pero eso nos sirve para que veáis que, tanto en un sentido, es decir, si yo el pin lo inicio desde aquí, pongo pin menos d, pues vamos a darle lo mismo, 10. Vamos a darle la dirección de la máquina 1, que sería esta. Y veis que, a lo mejor aquí hay otro tipo de errores. Aquí hay menos errores, por lo que se ve, ha recibido más pines. De 10 paquetes ha recibido 7, y hay un 30% de pérdidas. Es decir, que ya se aproxima a los errores que le hemos indicado. Pero, en cualquier caso, hay errores en la línea. Vamos a ver cuál de los dos protocolos es más fiable, si TCP o UDP. Empezamos por TCP. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos a limpiar un poco esto. El comando que tenemos que hacer, ya lo conocéis, es nclist, para que esté a la espera en el puerto 80, que es el que corresponde a el www, el protocolo HTTP. Y ahora lo que vamos a hacer es una redirección de salida para que el ficherito nos lo meta con el nombre FAC HTML en el directorio donde estamos. Eso estará a la espera. Aquí, en la máquina M1, vamos a, primero, iniciar una captura con el Willet Shark. Aquí lo tenéis, el Willet Shark, y lo que vamos a hacer es capturar, como siempre, en el interface ETH0. Ponemos aquí una captura. Y ahora vamos a poner el nombre del comando que necesitamos, que sería nc192.168.1.2, que es la dirección de nuestra máquina M2. Y ahora, con una redirección de entrada, le vamos a indicar, como hicimos ya en el anterior vídeo, el lugar donde se encuentra el fichero que queremos enviar, que es usuario share.doc.nano. Y esto era FAC, preguntas frecuentes HTML. Y le damos a Enter. Vemos que, al contrario de lo que sucedía con la captura que hicimos en el vídeo anterior, han aparecido, bueno, podemos borrar ya, porque hemos visto aquí el ACK 41900. Acordaos que este es el ACK que nos indica que hemos recibido ya todos los paquetes. Es decir, podemos quitar la captura y hasta incluso, con Control-C, cerrar la comunicación. Y ahora fijaros que han aparecido otros nuevos paquetes HTTP de retransmisión. Vamos a ver si eso ha permitido reconstruir bien el paquete o no. Fijaros que han habido bastantes paquetes. Bien, pues vamos a verlo. Para hacerlo, tenemos que ver primero si podemos ver el tamaño y vemos que el tamaño coincide. Y la prueba definitiva sería el div s y vamos a poner el nombre del ficherito que tenemos en este directorio y la ruta completa hacia el fichero que hemos enviado. Que sería, bueno, que hemos enviado, no, que tenemos nosotros en la propia distribución. El que hemos enviado es el FAC HTML que está en este directorio. Vale, pues lo tenemos aquí y vemos que son idénticos. Es decir, que pese a las retransmisiones son idénticos. ¿Qué coste hemos tenido que pagar por que sea más fiable? Pues vamos a verlo ahora. Si aquí marcamos este y lo marcamos como referencia y vemos aquí lo que ha pasado, vemos que hay unos paquetes que han tenido que ser retransmitidos y por lo tanto el tiempo hasta llegar a el último paquete que sería este, ha aumentado. Fijaros que hemos tardado en retransmitir el paquete completo o el fichero completo dos segundos coma catorce. Es decir, mucho más de lo que tardamos en el envío del paquete cuando no había fallos en la línea. Pero lo hemos podido reconstruir que eso es lo interesante. Es decir, el protocolo TCP es en este caso más lento pero es más fiable porque aunque haya fallos en la línea el fichero nos ha llegado intacto. Vamos a borrar el FAC que hemos recibido y vamos a ver si eso sucede también con el protocolo UDP. Ya lo tenemos. Podemos asegurarnos que no hay nada ahí. Vamos a hacer una limpieza de nuestra captura que hemos hecho utilizando el protocolo TCP y ahora vamos a hacer una pequeña modificación en el comando NC. Simplemente le ponemos que queremos utilizar el protocolo UDP. Ahora ya está escuchando y aquí lo mismo. Queremos que el NC funcione con el protocolo UDP. Fijaros que aquí ha habido una captura en azul. Vamos a esperar un tiempo. Ya estamos esperando más de cuatro segundos. aquí han aparecido ya problemas o fallos ICMP y ya podemos darlo por finalizado. Control-C vamos a finalizar vamos a finalizar aquí también con Control-C y vamos a ver exactamente qué es lo que nos ha llegado. Podemos hacer un LS-L para ver el tamaño. Ya vemos que el tamaño no coincide. Es decir, eran 41.899 bytes y ahora tenemos 17.323 17.323 no coincide y por lo tanto cuando hagamos el div es imposible que nos dé como que sean idénticos. Aquí aparecen todas las cambios o todas las diferencias entre los dos ficheros. Fijaros que el protocolo UDP sí que era más rápido cuando no había fallos en la línea pero en el momento en que introduzcamos errores en la línea estos paquetes no van a llegar y como no hay mecanismo de retransmisión de paquetes pues el fichero nos va a llegar corrupto y no va a ser idéntico al que enviamos. Es decir, que a las contestaciones a las últimas preguntas de la práctica 5 a qué tanto por ciento de fallos deja ser fiable el protocolo TCP a esa no podemos contestar. Esa la dejo para que vosotros forcéis por decirlo así el tanto por ciento de pérdidas en la línea en ambos sentidos para ver en qué punto el TCP ya no es capaz de reconstruir ese paquete pese al mecanismo de retransmisión. ¿A qué tanto por ciento deja ser fiable el protocolo UDP? Pues vais a hacer lo mismo aunque ya podéis sospechar la respuesta. Es decir, si vamos disminuyendo el tanto por ciento de pérdidas de UDP tendrá más posibilidades de reconstruir el paquete pero con muy poca pérdida el protocolo UDP no puede ser fiable porque no tiene ese mecanismo de retransmisión. En el momento que se pierda un solo paquete UDP estamos perdidos. Y después a la contestación de cuánto tiempo ha tardado en transmitir el protocolo TCP el paquete 20%. Nosotros hemos visto en mi equipo que ha tardado dos segundos para un 15% de pérdida en ambos sentidos. Vosotros os puede salir un tiempo diferente dependiendo del equipo en el que estéis simulando Marionette. Y bien, con esto finalizamos ya la práctica 5 de Marionette. Os espero en la siguiente. Hasta luego.